Después de que se diera a conocer que un estudiante del CBTIS número 86 ubicado en Huachinango ingresara con un arma de fuego, se determinó suspender las actividades por la seguridad de los estudiantes. Al lugar acudieron personal de protección civil de Huachinango, después de que a las redes sociales se subieron una fotografía del arma que portaba el estudiante. Al lugar acudieron elementos municipales que solicitaron a directivos y maestros desalojar los salones, con la intención de que los alumnos no entraran en pánico. Se justificó que la evacuación era un simulacro de fuga de gas. Las autoridades buscaron al joven que había subido la imagen a su estado de WhatsApp, por lo que se hizo inspección al estudiante de solo 17 años de edad. Cabe mencionar que pese a la revisión no se encontró el arma de fuego. Serían las autoridades escolares los que buscarían sostener una reunión con los padres de familia para informar lo ocurrido y determinar qué sanciones se ejercerían. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.